Muy buenas tardes a todos. Quisiera saludar al señor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, a los señores presidentes de los gremios y representantes de los gremios a nivel nacional que forman parte de la Unión de Gremios del Perú. Muy buenas tardes, señores periodistas. Agradecemos su asistencia a esta conferencia de la Unión de Gremios del Perú, que básicamente representa a los micro, pequeños y grandes empresarios a nivel nacional. Nos acompañan en este evento junto con el señor Max Hernández, el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Erick Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores, el señor Carlos Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámaras, el señor Alberto Alegría, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, el ingeniero Román Miu, coordinador de la Plataforma Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa, el señor Llobianes Diez, presidente de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú. Asimismo, saludamos a todos los participantes que a través de Zoom están participando en esta conferencia de prensa, a todos los representantes de los gremios del transporte, de logística y Perú de América, el GTL, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa, y la Unión Regional de Transportistas de la Macro Región Norte, entre otros. El contexto económico, señores, es delicado y por eso hemos visto importante tocar temas trascendentales para el país, como es el Acuerdo Nacional y los consensos por el Perú. Justamente para tocar este tema, queremos invitar al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el señor Max Hernández, para que nos pueda dar sus palabras del contexto en que se dan estos acuerdos. Señor Max Hernández, muy buenas tardes, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la persona de Ricardo Márquez, gran amigo y además gran acuerdista, si me permiten esa expresión, por esta invitación y a la vez excusarme por no estar ahí presente en un local al cual he ido muchas veces en mis gestiones presente y la anterior de secretario del Acuerdo Nacional. Como ustedes bien saben, el Acuerdo Nacional es una institución de instituciones y ahora último ha producido estos seis consensos por el Perú que están en manos de todos ustedes. Yo quería utilizar esta ocasión para señalar que de los cuatro grandes objetivos del Acuerdo Nacional hay dos que conciernen especialmente a instituciones que participan de la actividad económica del país, sin las cuales es inimaginable que podamos preservar condiciones que permitan una democracia, un trabajo digno, una lucha contra la pobreza. Y son dos, en particular, los objetivos que quisiera subrayar en este momento. Uno es el objetivo de equidad y justicia social, que es el segundo objetivo del Acuerdo Nacional y referirme también al tercer objetivo del Acuerdo Nacional, competitividad del país. En el segundo objetivo del Acuerdo Nacional se ha propuesto luchar por una reducción de la pobreza, promover la igualdad de oportunidades sin discriminación ninguna, el acceso universal a una educación pública y gratuita de calidad, el acceso universal a los servicios de salud, el acceso al empleo digno y productivo, la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición, el fortalecimiento de la familia y la promoción y protección de la niñez, adolescencia y juventud. Y dos últimos objetivos que están dentro de este, dos últimas políticas dentro de este objetivo, la gestión de riesgo de desastre y la política de Estado sobre los recursos hídricos. El tercer objetivo, que es otro objetivo que concierne particularmente a quienes están a la vanguardia de la producción y del trabajo, es la competitividad del país. Una afirmación de la economía social de mercado, poniendo énfasis en ambas partes, la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, un desarrollo sostenible con una gestión ambiental de calidad, desarrollar la ciencia y la tecnología, desarrollar una infraestructura y vivienda que el país merece, una política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad, una política de desarrollo agrario y rural y las dos últimas políticas admitidas por el Acuerdo Nacional, la política de ordenamiento y gestión territorial y la apuesta por una sociedad de la información y sociedad del conocimiento. En ese sentido, permítanme subrayar que el papel que las instituciones de la sociedad civil tienen que desempeñar en estos momentos es absolutamente esencial, es absolutamente fundamental. En estos momentos en que vemos que la polarización política continúa y parece que todavía estuviéramos no solo en una tercera vuelta, como muchas gentes dicen, sino casi casi en una reedición de la primera y la segunda vuelta, creo que las instituciones productivas de la sociedad civil tienen un enorme papel que cumplir. Lo han estado cumpliendo. Muchas de las instituciones presentes en esta unión de gremios han estado presentes en el Acuerdo Nacional. Las otras instituciones estoy seguro que van a aceptar estos objetivos que con los otros dos objetivos, el Estado de Derecho y la democracia y la búsqueda de un Estado eficiente, transparente y descentralizado son fundamentales si queremos preservar una democracia inclusiva, que nos demos cuenta lo que está solicitando el país en su integridad. No las dos mitades en que una elección parece haber dividido al país, sino el país en su conjunción, en su totalidad, en esa apuesta no por identidades parciales, sino una apuesta por la peruanidad. Yo les agradezco esta inmensa alegría alegría que me han dado de poder participar en esta reunión y a mi querido amigo Ricardo Márquez un abrazo y el agradecimiento del Secretario Ejecutivo del Acuerdo por toda su contribución al Acuerdo Nacional y su participación y la participación de la sociedad de industrias en los consensos aprobados y que han sido presentados ahora último en la reunión 131 del Acuerdo Nacional Nuevamente, gracias y muy buenos días. Y mis excusas de no estar presente y mis excusas de tener que retirarme prontamente, no de inmediato, pero prontamente suerte en este proyecto. Muchas gracias, señor Max Hernández, los saludos institucionales y también de todos los gremios presentes el día de hoy. Para continuar con la conferencia de prensa invito al ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Por favor, ingeniero. Estimado señor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, presidentes de la Unión de Gremios del Perú, estimados empresarios, estimados periodistas que nos acompañan. Los hemos convocado el día de hoy para suscribir y adherirnos a Consensos del Perú, documento elaborado por el Acuerdo Nacional que esperamos sea la guía para el desarrollo económico, social y político de nuestro país. Tal como ha sido señalado por mi amigo Max Hernández, Consensos por el Perú es el reflejo de acuerdos que ha logrado la sociedad civil en más de seis meses de reuniones que ha logrado tener estos trabajos conjuntos, en donde los representantes de la agricultura, trabajadores y sindicatos profesionales de todas las ramas, las diferentes iglesias, gobiernos regionales y empresarios, entre otros representantes del país, en el que se han alcanzado niveles de acuerdo sobre salud, educación, reforma política y crecimiento económico con empleo inclusivo. Saludamos la incorporación de los nuevos partidos políticos, del Congreso, de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno Nacional, a estos acuerdos por la estabilidad y la gobernalidad del Perú. Sin embargo, señores, este documento de Consensos por el Perú no ha sido hecho para reposar y ser colgado en la pared. Este documento está llamado a ser, como el propio Ministro de Economía, en reciente reunión con los gremios, señaló un documento de consenso para alcanzar acuerdos mínimos de gobernabilidad. Nuestro país no puede ser orientado por un ideario que solo responde a propuestas de un solo partido político. Lo que nuestro país necesita son acuerdos de ancha base para unificar a todos los peruanos y atender temas urgentes y prioritarios para nuestro país, como son la vacunación, la atención de la salud, la reactivación de la economía, a través de la generación de empleo. Apoyo principalmente a las micros y pequeñas empresas. Y ahí tengo que resaltar de que hace más de dos años la micro y pequeñas empresas de la plataforma COPEI-SNI ha pedido el reglamento del factoring, que en buen castellano quiere decir que cuando una pequeña empresa vende, tiene su capital de trabajo, su cash, en ocho días. En ocho días. Esa es la mejor reactivación que puede darle este gobierno a la pequeña empresa. El factoring a ocho días, señores. Y hace dos años que no sale por diferentes mecanismos que la verdad no entendemos. En el sector económico, Consenso por el Perú aboga por una economía centrada en las personas, en el ser humano, y no en las finanzas. Se orienta hacia una economía basada en la diversificación y en políticas sectoriales en busca de la creación de empleos de calidad a nivel nacional. Demanda también autonomía del Banco Central de Reserva y un manejo responsable de la macroeconomía para no perder lo alcanzado como sociedad. Igualmente, demanda políticas de apoyo a las microempresas y especialmente a la agricultura familiar, buscando crear alianzas con las medianas y grandes empresas y el fomento de cadenas productivas territoriales para aplacar el centralismo y buscar una verdadera descentralización. La descentralización se va a dar cuando las medianas y grandes empresas se puedan poner en cadenas para lo que es la venta nacional o la exportación en lo que es la agricultura familiar. También está el fomento de la infraestructura que ya debería comenzar a darse. En la unión de gremios del Perú estamos preocupados por asegurar un crecimiento económico sólido en el país. Al momento vemos mucha preocupación el logro de la meta de crecimiento 10.5 del PBI para el presente año. No solo estamos preocupados por la alta dependencia de nuestro presupuesto y del marco macroeconómico multianal al precio del cobre, sino por la inversión privada, que es más del 80% de la inversión total. La inversión privada se encuentra seriamente afectada por la incertidumbre y la falta de gobernabilidad. Miremos, junio del presente año, según datos oficiales, la inversión privada tenía uno de los registros más altos de los últimos años, superando incluso largamente la inversión privada pre-pandemia. La empresa privada, que es el motor de la creación de empleo en el Perú, ha invertido más de 83 mil millones de soles a junio de este año, muy por encima de los 66 mil millones que se invirtieron en el 2019. Es decir, la empresa privada está liderando la creación de empleo. Esos valores son los que entraron en observación y en una situación de expectativas pesimistas, según reportes del BCR, a agosto del presente año. No dejemos que la fuga de capitales y la paralización de inversiones termine por afectar el crecimiento del PBI a un 7%, pues finalmente se traduce en la reducción de empleo y quiebre de empresas. Al cierre del 2020, hubo una pérdida de 3 millones de microempresas, de acuerdo al INI, convirtiéndose en cifras críticas de la pandemia. Por ello, no hay duda que estamos y necesitamos revertir este proceso en forma inmediata. Debemos conseguir que el 20% de crecimiento de la inversión privada, estimada por el MEF y el BCR, no afecten la reactivación nacional. Por todo lo dicho, necesitamos que se restablezca la confianza en el corto plazo. Y la confianza es lo único que va a hacer que la empresa privada siga invirtiendo. Empresa privada que día a día se cuestiona cuál es el objetivo, cuál es el programa en un año o en cinco años. La política hoy ha pasado a dominar la economía. Y lo es así, pues en gobiernos anteriores, a pesar de que se cierre de congresos o cambio de dos presidentes, el modelo no estaba cuestionado. Y ni tampoco las reuniones políticas que alientan la violencia, tanto en la extrema izquierda como extrema derecha. Sin embargo, hoy no podemos seguir así porque estamos perdiendo la estabilidad y estamos entrando a una ingobernabilidad de dos congresos y tres presidentes del año pasado. Siempre hemos estado del lado de los consensos, como el que estamos reafirmando y apoyando hoy en día. Gracias al esfuerzo del Acuerdo Nacional y de la gran pericia y trabajo de Max Hernández. Y por eso es que hoy decidimos la unión de gremios del Perú estar diciéndole a nuestra población de que el Acuerdo Nacional Consensos por el Perú debe ser la guía para que en los próximos años podamos seguir invirtiendo. Eso es lo más importante hoy día, la confianza. Gracias. Lo agradecido, Ingeniero Márquez. Por favor, invito al presidente de la Asociación de Exportadores, el señor Erich Fischer, para sus palabras. Muy buenos días. Permítanme saludar al señor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, a nuestro anfitrión, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ingeniero Ricardo Márquez, a los demás presidentes que nos acompañan en unión de gremios y a todos los señores periodistas que han tenido la amabilidad de acompañarnos en este evento. El Consensos por el Perú es un trabajo que, como bien se ha detallado, hace no solo un buen diagnóstico sobre la realidad y necesidades de nuestro país, atacando los problemas que son estructurales, sino principalmente genera herramientas para hacer una buena acción, para realizar un buen gobierno. Es una guía para cualquier gobierno, pero quiero resaltar un tema muy importante. Esto representa al pueblo del Perú. Esta fórmula representa los anhelos, las necesidades, y entiende cómo podemos hacer para que los que menos tengan en este país comiencen a mejorar y, por lo tanto, cerremos estas profundas brechas sociales que hoy día todos lamentamos. Por lo tanto, en este documento, yo quiero dirigirme al presidente de la República como a los demás poderes para que entendamos que, implícito, hay un mandato. Es el mandato del pueblo interpretado por sus organizaciones más representativas y todas, pequeñas, grandes, culturales, religiosas, políticas, técnicas, económicas. Este consenso de todos los peruanos es la voz de los que no pueden hablar, es la voz de los que no tienen la oportunidad de estar sentados en un micro como este. Por lo tanto, invoco a los poderes y principalmente al presidente de la República para que lleve a la acción, una acción que le reclamamos todos los peruanos, una acción que le estamos pidiendo. Ha recibido el voto de confianza del legislativo. Los procesos se están cumpliendo. Ahora toca gobernar. Gobernar implica poner en acción al país. En este momento, el país está viviendo una causa, una calma peligrosa. Y esta calma peligrosa, sí, porque el COVID pareciera que estuviera menguando, pero detrás de ello tenemos la amenaza de una tercera ola con variables muy complicadas que pueden poner en jaque nuevamente no solo nuestro débil sistema de salud, sino también nuestra economía y las posibilidades de salir de esta crisis. Por otro lado, los precios de los minerales, los volúmenes de exportación que este año van a superar probablemente los 55 mil millones de dólares, dan un aliento y un respiro a nuestra economía. Pero esto no es eterno. Esto no va a pasar para siempre o no va a quedar para siempre. El próximo año, las expectativas económicas en el mundo muestran que se van a desahelar las economías que hoy día están arrastrando este desarrollo. A ello se sumará la caída del precio de los minerales, del cual depende tanto nuestra generación de divisas. Por lo tanto, hoy tenemos que trabajar medidas anticíclicas. Hoy tenemos que prepararnos para un escenario adverso hacia adelante en términos de nuestras exportaciones y la generación de riqueza. Y adentro de la casa tenemos que preocuparnos de una posible crisis. Además, que si no tuviéramos una tercera ola grave, igual vamos a tener una cuarta, una quinta, porque, por favor, recordemos que no estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una endemia. Quiere decir que el virus ha llegado a la humanidad y va a permanecer por muchos años, lo que implicará campañas de vacunación en los próximos años anualmente y a todos los peruanos. Por lo tanto, las tareas son grandes. Tenemos consensos, tenemos unidad nacional. Hoy día, curiosamente, el presidente y su gobierno tienen la mesa servida en tanto que el Perú hoy día le ofrece los consensos, los consensos que necesita cualquier gobierno para salir adelante, cualquier gobierno para mejorar y cualquier gobierno que quiera cumplir con su compromiso con los más pobres. Por lo tanto, esta ocasión es un respetuoso llamado a nuestro presidente y al Ejecutivo para entrar a la acción, a la acción concertada y siguiendo estos acuerdos técnicos que son grandes herramientas para salir adelante, cerrar las brechas de este país, pero principalmente para tener un eficiente gobierno y eso es lo que todos estamos reclamando en una situación tan difícil para nuestro país. Muchas gracias. Muy agradecido, señor Eri Fischer. Quiero dar la palabra al señor Carlos Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios Perú Cámaras. Señor Durán. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reiterar mi saludo y felicitación al doctor Max Hernández por la excelente labor que viene desempeñando desde que asumió la dirección del Acuerdo Nacional y a través suyo también doctor a su equipo, porque este es un trabajo de equipo que ustedes vienen desarrollando el cual reconozco y felicito. Saludar a mis compañeros de la Unión de Gremios que me acompañan en esta mesa y a ustedes estimados representantes de los medios de prensa que han tenido también la gentileza de cubrir esta conferencia en la que básicamente queremos manifestar y reiterar nuestro respaldo al trabajo que ha desarrollado el Acuerdo Nacional a pesar de que Perú Cámaras no participa de ese foro, pero reconocemos la labor, el esfuerzo de lograr este documento de consenso por el Perú que marcará, esperemos que marquen el camino de la recuperación no solo de la economía del país sino además de ayudar a cubrir las brechas de desigualdades que existen y que reconocemos que existen en nuestro país. El doctor Hernández mencionó en su saludo y en su presentación la difícil situación de polarización que estamos viviendo en este momento. Como bien dice él, esto pareciera que estamos en una tercera vuelta electoral donde todavía se escucha más bien discursos que tienen mucho sentido en campañas electorales. La campaña electoral terminó, estamos hoy día ya a 30 días del inicio de un nuevo gobierno con un nuevo congreso, con nuevas autoridades y creo que es importante que asumamos esa realidad y que la polarización no contribuya a la inestabilidad y esta inestabilidad no contribuya a la incertidumbre y a la desconfianza que ha hecho mención el ingeniero Márquez que son los elementos intangibles que no podemos palpar pero que tienen un efecto muy nocivo no solamente en la actividad económica del país sino en la situación emocional de los peruanos. esta polarización tiene que empezar a disminuir nosotros como unión de gremios tenemos la firme convicción y el esfuerzo y además y el compromiso de ayudar a construir país a construir nación y construir nación no es ayudar no es exacerbar diferencias entre los quechohablantes y los hispanohablantes entre los provincianos y los limeños acá se trata de que todos somos una nación todos somos un país y que si tenemos que reconocer que los que hemos tenido quizás la oportunidad la suerte o producto del esfuerzo haber logrado avanzar y desarrollar profesional profesionalmente empresarialmente tenemos una responsabilidad de ayudar a aquellos que se han quedado en el camino y que se han quedado justamente no por culpa de un modelo económico no por culpa de una situación de deficiencia en presupuesto sino básicamente por una mala gestión del modelo una mala gestión del modelo nosotros seguimos ratificando y reafirmando que el mejor modelo económico para el país es una economía social de mercado y esa economía social de mercado reconoce las libertades individuales y colectivas para desarrollar empresa para desarrollar el máximo potencial que puede tener las personas sean individualmente o asociadas a nivel de empresas y no estamos hablando acá de empresas tan nacionales estamos hablando de empresas nacionales de pequeños microempresarios medianos empresarios la única diferencia entre un micro pequeño mediano y un gran empresario es el tamaño porque el resto es exactamente lo mismo la responsabilidad de invertir su patrimonio generar riqueza generar empleo desarrollar su distrito su provincia su región y contribuir al desarrollo del país creemos fundamentalmente que estos acuerdos que se han tomado en consenso van a ser y deberían ser una guía y una pauta para seguir avanzando yo quisiera también hacer referencia a que somos conscientes que el país ha crecido económicamente en los últimos años en términos promedio en términos globales bastante bien hemos casi cuadruplicado nuestro producto bruto interno tenemos exportaciones que hoy día son casi 10 veces las que teníamos hace unas décadas atrás este año lo más seguro es que batamos récord en exportaciones y que le genera al país no menos de 15 mil millones de dólares en divisas divisas que se necesitan para seguir invirtiendo en cubrir las brechas y las desigualdades que existen en el país y es que este crecimiento económico lo reconocemos importante pero también tenemos que reconocer lo que ha sido desequilibrado y ha sido un crecimiento económico desequilibrado no por culpa del modelo económico porque no se han sabido gestionar adecuadamente los recursos que este crecimiento ha generado y reconocemos que hay sectores de la población reconocemos que hay regiones del país que no han percibido los beneficios de ese crecimiento económico y es ahí donde está nuestra responsabilidad es ahí donde está nuestro compromiso para dejar las situaciones personales ideológicas políticas ¿no? este intereses particulares y trabajar por un interés común que muy bien está reflejado en los acuerdos que por consenso se han logrado dentro del foro del acuerdo nacional nosotros como representantes de los gremios regionales justamente de los gremios que desarrollan su actividad ahí en esas zonas donde probablemente las brechas son más evidentes ahí donde probablemente hacer empresa es mucho más complicado ahí probablemente donde existe mayor mayores barreras para el desarrollo es que estamos proponiendo y esto ya se lo hemos dicho en reuniones previas que hemos tenido con el presidente de la república y su equipo más cercano de desarrollar mesas de trabajo ejecutivas mesas de trabajo pero en las regiones desarrollar mesas de trabajo macro regionales si es necesario inclusive y estas mesas de trabajo ejecutivas regionales deben incorporar no solamente al sector privado a la sociedad civil sino también al gobierno central y a los gobiernos subnacionales a los gobiernos regionales y locales que mucho tienen que hacer en el desarrollo de sus regiones y de sus localidades porque reciben presupuestos orientados para desarrollar y mejorar la infraestructura y darle bienestar a su población y creemos que los bajos niveles de ejecución que históricamente han tenido pues no han contribuido de una manera contundente a mejorar la calidad de vida de los peruanos que están en las regiones estas mesas de trabajo ejecutivo que estamos proponiendo tienen que tener como objetivo desarrollar una agenda regional de desarrollo y competitividad para cada una de las regiones y por qué tiene que ser así porque cada región tiene su propia dinámica económica no podemos comparar una región de la Amazonía con una región de la costa porque tienen barreras distintas tienen infraestructuras logísticas distintas tienen que tener un tratamiento especial una focalización regional que los ayude territorialmente a mejorar su actividad económica y reactivar la economía entonces lo que necesitamos es reconocer estas dinámicas particulares y creo que las las mesas ejecutivas que estamos proponiendo y que fueron bien recibidas cuando las planteamos ante el presidente de la república Pedro Castillo pues comiencen a ejecutarse y como bien decían los que me han antecedido es el momento de ponernos en acción ya dejemos de lado las palabras dejemos de lado los silencios porque los silencios también generan generan dudas y contribuyen a la desconfianza es el momento de llevar las cosas en acción entonces nuestra propuesta y nuestra reafirmación por un desarrollo económico con enfoque territorial es fundamental para lograr cubrir lo antes posible las brechas que existen en las regiones y atender a esas poblaciones más vulnerables a esa agricultura rural familiar que está muy deteriorada producto de la pandemia de la crisis económica a las micro y pequeñas empresas que transversalmente en diversos aspectos de la actividad económica desarrollan su actividad en las regiones donde representan el 99% de las empresas que están en las regiones son micro y pequeñas empresas entonces este es el momento con acciones directas y concretas como el factoring acciones y concretas como los fondos necesarios con crédito con capilaridad para que le llegue a la gran mayoría de estas empresas y evidentemente desarrollar de manera consensuada de manera coordinada ya no solamente con una acción digamos representativa como se pudiera estar dando sino con medidas participativas las mesas ejecutivas regionales o macro regionales que estamos planteando son justamente eso participación directa de los que viven el día a día de los que sufren la problemática y que ellos a su vez van a ser los propios actores del cambio que necesitan para mejorar y tener nuevamente un país más inclusivo un país más solidario un país más empático con un solo sentido de nación y eso es lo que necesitamos todos muchas gracias nuevamente por la oportunidad y confiamos que a partir de este momento se cree un punto de inflexión y empecemos realmente a ver que las decisiones se están tomando y que esas decisiones están orientadas a un camino de consenso de unión que lleve desarrollo en todos los lugares de nuestro país gracias señor carlos durán invito al señor giovanni 10 presidente de la confederación de transportistas terrestres del perú señor giovanni por favor buenos días con todos gracias por las palabras primero saludar en nombre de los transportistas del perú al señor max hernández al señor ricardo márquez y a todos los presentes en esta mesa nuestros colegas de gremios que hemos tenido a bien unirnos en un solo objetivo a ustedes los periodistas que hoy día nos acompañan desde el punto de vista de transporte nosotros como confederación anteriormente representábamos las empresas de transporte de carga pero a raíz de la unión de gremios de transporte multimodal hemos podido unir también a todos los transportes en todas sus modalidades a raíz de esto nosotros hemos encontrado una situación muy caótica muy preocupante y lo más fuerte de todo esto que hay una necesidad de movilización y hay un impacto social en cuanto a la necesidad de trabajo porque la mayoría de las personas que durante todo este tiempo de desactivación de la economía sencillamente terminan taxeando o haciendo colectivos y obviamente ese sector se ha incrementado enormemente porque es una fuente de trabajo que ha tomado vida de un momento a otro sin embargo necesitamos que el Estado peruano de una vez por todas pueda ver de manera directa al transporte y ver qué tanta responsabilidad tiene como Estado por ejemplo desde el transporte de carga tenemos un déficit muy grande en lo que es infraestructura en la infraestructura vial en los excesos y sobrecostos como el precio de peajes como el tema del combustible que no deja de subir y por otro lado sobrecostos logísticos en el caso de los puertos que definitivamente al único que afectan en primera escala es a los transportistas en cuanto al movimiento de ciudades tenemos pues una cacería increíble por parte de las autoridades como las municipalidades la ATU, SUTRAN que solamente atentan o van en contra del transportista que si bien es cierto también sabemos que es una cuestión de ordenamiento que es una cuestión también de falta hay un mea culpa que tenemos que reconocer sin embargo hasta el momento solamente se soluciona con una palabra llamada fiscalización que a las finales termina siendo un recaudo económico para todos ellos porque finalmente ni uno de ellos hace nada por la infraestructura por las vías por las pistas y al contrario cada vez tenemos más dificultades para podernos movilizar en ese sentido el transporte hace dos días se ha declarado en emergencia en emergencia nacional en todas sus modalidades por la sencilla razón de que no vemos ninguna mínima intención hasta el momento por parte del Estado de dar soluciones a pesar que han sido temas de campaña a pesar de ello nosotros hemos sido muy prudentes hemos estado esperando el diálogo también estamos dentro de la unión en la alianza de unión de gremios empresariales con la intención de poder aportar de llevar ideas de dar soluciones en conjunto para que el nuevo presidente y su equipo pueda salir adelante y tomar en cuenta realmente de los conocedores del campo de los que realmente saben de la realidad de lo que sucede puedan dar soluciones integrales sin embargo tampoco podemos esperar ni 100 ni 120 días nuestra situación es totalmente caótica en una semana es muy probable que muchas empresas empiecen a quebrar así de simple porque sencillamente si no reactivamos la empresa que son nuestros generadores de cargas que son la industria que nos dan el trabajo sencillamente el transporte no puede seguir dando ese engranaje que a la vez también lleva a los trabajos a la mano de obra a los trabajos que estamos buscando para que este país pueda salir adelante entonces quiero dejar claro que la intención el diálogo y lo más importante digamos el aporte por parte del transporte a la unión y la unión hacia el gobierno está ahí acá nosotros nuestra posición es totalmente neutral somos apolíticos y lo más importante políticamente no nos interesa ni la derecha ni la izquierda a nosotros lo que nos interesa es un punto de equilibrio un tema que pueda mediar y dar oportunidades a todos tanto al empresariado como a la clase trabajadora pero para eso como lo han dicho mis antecesores es importante que todos nos pongamos de acuerdo este consenso es importante porque si pues si la empresa en algún momento estuvo cometiendo excesos se está dando cuenta que hay que corregir y la clase trabajadora también tiene que darse cuenta que no todo se lo va a la empresa también tiene que haber aporte de parte de la clase trabajadora entonces de esa manera podemos encontrar un equilibrio yo reitero que la situación de emergencia que está presentando el transporte se ha dado hace dos días esperamos comunicación lo más pronto posible ya que estamos tratando de aguantar como se dice a todos nuestros directores a nivel nacional para que no tomen medidas radicales que a las finales le va a hacer más daño al Perú y a nosotros también porque el dejar de trabajar es uno dos tres cinco siete días de trabajo que también nos van a afectar entonces se invoca al estado que de una vez por todas dé un mensaje claro como ellos dicen o a la izquierda o a la derecha o arriba hacia abajo pero un mensaje claro para saber qué va a hacer el empresariado qué va a hacer el país qué va a hacer la población y qué vamos a hacer nosotros como como gremios para poder tomar decisiones claras y saber en qué camino vaya vayamos de nuestra parte creo que el apoyo hemos venido acercándonos al ejecutivo con la intención de decirle aquí estamos cuenten con nosotros vamos a apoyar incondicionalmente con la intención de que este país no se caiga esperamos que esto sea escuchado finalmente creo que ya han pasado estamos cerca a los 30 días yo creo que es tiempo suficiente no podemos seguir esperando ni 100 días ni 90 si escuchamos un mensaje claro creo que vamos a darle la confianza al empresariado para que ellos puedan reactivar sus empresas y si reactivan sus empresas reactivan economía y si reactivan economía reactivan trabajo y si reactivan trabajo la gente va a tener para comprar y si reactivan los otros negocios que están dentro del granaje así de sencillo así de simple y hay cosas que dicen que no se pueden ver si se pueden yo creo que el estado tiene ahorita para empezar a hacer goles hay cosas pequeñas con buena voluntad que se pueden hacer y los invitamos y nos ponemos a disposición de ellos para poder ayudarlos y darles las ideas concretas porque tenemos que decir basta las improvisaciones y se tienen que formar equipos que realmente puedan trabajar yo de mi parte desde el transporte la confederación de transportistas terrestres la unión de gremio de transporte multimodal quiero agradecer a esta convocatoria y esperemos que el estado peruano y su presidente nos pueda escuchar muchas gracias muy agradecido Giovanni quiero invitar al ingeniero Román Miu coordinador de la plataforma nacional de gremios de la micro y pequeña empresa Román por favor muchas gracias muy buenos días señor Max Hernández buenos días a todos los presidentes que me acompañan a la mesa buenos días señores periodistas y empresarios y dirigentes que nos están acompañando como plataforma nacional de gremios de la micro y pequeña empresa somos una plataforma de segundo piso a nivel nacional del sector de la micro y pequeña empresa depende más de 10 millones de empresarios de personas y damos trabajo a más de 13 millones pero no estamos en el acuerdo nacional no estamos representados pero si estamos totalmente de acuerdo con el consenso que han llegado y las suscribimos totalmente el sector de la micro y pequeña empresa sobre todo en el tema económico nosotros las empresas de la micro y pequeña empresa hemos estado muy hemos sido muy golpeados durante la pandemia y tuvimos elecciones así que nos obligaron a seguir paralizados pensábamos que después de 28 de julio podíamos recuperarnos y reactivarnos pero el ruido político sigue nosotros los empresarios del sector salimos salimos a trabajar salimos al inicio de la semana esperando encontrar un trabajo dar un servicio para que el fin de semana podamos cobrar y pagar la planilla pero eso no está sucediendo más del 50% de nuestras empresas hasta el momento han dejado de abrir sus puertas y eso es dramático dramático porque también han perdido por lo menos 4 o 5 millones de empleos que viene de la micro y pequeña empresa la muestra está y lo ven ustedes todos los días hay más ambulantes en la calle estos ambulantes son justamente empresarios que en algún momento han sido formales y han tenido que regresar a las calles porque no nos queda otra solución el mercado interno o sea el mercado nacional es nuestro nuestro día a día es el lugar donde nosotros trabajamos pero si hay una inestabilidad económica como existe ahora con un dólar que para subiendo continuamente los insumos cada día lo encontramos más caro aumentando nuestros costos pero no podemos subir nuestros precios porque nadie nos compra con el precio con la inflación que tenemos o con el dólar que tenemos en este momento tenemos que seguir vendiendo al mismo precio que hemos tenido antes pero el problema mayor está en que se redujo el mercado entonces hay dos componentes importantes los costos han subido para nosotros y el mercado se ha reducido abismalmente entonces ¿qué nos queda? nos queda justamente con la esperanza que este acuerdo nacional este consenso de esta estabilidad que necesitamos y esta estabilidad es donde nos permitirá trabajar recuperar nuestro mercado antes de la pandemia y lo más importante por lo menos en la micro y pequeña empresa recuperar por lo menos tres a cuatro millones de empleos muchas gracias muy agradecido señor Román y quiero invitar al señor Alberto Alegría representante de la Cámara Nacional del Turismo por favor Alberto muy buenos días buenas tardes ya con todos doctor Max Hernández presidentes periodistas y público en general la Cámara Nacional de Turismo conformada por 14 gremios nacionales de turismo 25 gremios regionales empresarios y actores del sector tiene a bien participar de este espacio y transmitir el siguiente mensaje el futuro del turismo peruano está en las manos de este gobierno el turismo como bien saben es una actividad dinámica en la creación de empleo el turismo es plenamente inclusivo con los peruanos de menores recursos que pueden integrarse rápidamente al mercado laboral un universo de 3 millones y medio de trabajadores y emprendedores conformados mayoritariamente por MIPES y PYMES del país son parte del turismo peruano el turismo desde antes de la pandemia contaba con un grado de formalidad de casi un 30% que aportaba 12 mil millones de dólares registrados en las cuentas de productividad del Banco Central de Reserva a esto debemos sumarle según el estudio realizado por la WTTC es decir el Consejo Mundial de Turismo más de 25 mil millones de dólares el turismo peruano está viviendo los momentos más difíciles de su historia y necesita justamente un salvataje no podemos hablar de reactivación si no salvamos el turismo peruano por eso la Cámara Nacional de Turismo tiene un espacio con el MEF y con el Banco Interamericano de Desarrollo donde venimos trabajando para generar políticas que permitan un crédito a largo plazo al sector también solicitamos al gobierno que trabaje una campaña urgente urgente de reactivación del turismo interno que es lo único que nos va a permitir en estos próximos 24 meses reactivarnos y sobrevivir finalmente saludamos y agradecemos la convocatoria ser parte de la unión de gremios justamente como lo comentó el doctor Max Hernández hace que llevemos un mensaje de unidad y el turismo es eso el turismo es unidad el turismo es la industria de la paz muchas gracias muy agradecido don Alberto Alegría invitamos a la prensa tanto que se encuentra en forma virtual como también a la prensa presente el día de hoy a la televisión también por favor me precisan cuál sería el primer medio que estaría haciendo el uso el uso de la palabra sí por favor ponemos de que usted ha tenido ya varias reuniones con el presidente de la república y usted debe haber visto si la situación en la que él va a llevar el país en el corto plazo porque definitivamente ustedes las cifras que han dado son complicadas para todo el país ¿qué espera del presidente ustedes que han tenido varias reuniones con el presidente la otra pregunta es el sistema financiero no se ha pronunciado hasta el momento ¿por qué? Sí, es correcto personalmente es la segunda vez que me reúno con el presidente aquí también hay algunos colegas que ya se han reunido con él anteriormente pero en la reunión de la unión de gremios que hemos tenido con el presidente fue una reunión de dos horas y es una reunión en la cual nosotros le dijimos que este es un gremio con un sesgo que tiene las regiones porque acá tenemos 55 regiones con cámaras regionales también esta unión tiene un sesgo agrícola porque ahí fue invitado por nosotros a GAP que es la parte agrícola y también la pequeña empresa y también las exportaciones y más que nada quedamos en que podría haber reuniones periódicas de tal manera de que podamos decirle que cosa no está funcionando el tema es que ellos han encontrado a mi criterio problemas que vienen desde hace años que no los han resuelto y han entrado con algunos ministros que no están tan enterados de su sector y eso crea un problema porque es evidente que un ministro le demore más de 30 días para enterarse de los problemas nosotros lo que queremos es de que él haga una rápida evaluación de qué cosa está funcionando y qué no está funcionando porque la verdad es que esto no es que uno trate de de ser contestatario lo que se trata aquí de ver podemos ponernos de acuerdo y esa es nuestra aspiración por supuesto que él tendrá que evaluar a sus ministros y si bien es cierto parece que lo va a evaluar con más tiempo lo que le pedimos es que el país no aguanta porque nosotros si vemos si vemos todos los días de que esta incertidumbre está parando las inversiones inversiones de 500 millones de dólares de 200 millones de dólares de 100 millones de dólares que a nosotros no vienen aquí a conversar estos empresarios en diferentes sectores porque todos están preocupados cuál es la visión de aquí a un año de aquí a cinco años eso es lo que necesita tener el empresariado para seguir invirtiendo por eso es que nosotros ahora hemos hecho esta conferencia para que el consenso que ha hecho el acuerdo nacional sea algo que se hacía aceptado por todos los países por todos los partidos políticos inclusive por Perú Libre por renovación popular por todos han sido firmados entonces nosotros lo que queremos decir si ya tenemos algo en cual basarnos el mismo ministro de economía nos ha dicho claramente que este es la ruta que él quiere seguir porque él considera que para gobernar tiene que tener consenso y eso da confianza y esa palabra no se compra se da se trabaja con acciones correctas y eso es lo que le pido al presidente ¿el sistema financiero que está utilizado? ¿el sistema financiero miren creo que estos días va a sacar el banco de crédito IAP en créditos ok es decir que una persona que no tiene trabajo y tiene IAP podría pedir un crédito de 200 soles 300 soles por su este celular esto es un anuncio que ya ellos han hecho como banco y que creo que es muy importante recontra importante para crear empleo por otro tanto también les digo de que ya nos dejemos de tantos idas y venidas y que se dé el factoring señores factoring funcione hace 90 años en Estados Unidos en Chile en Colombia en México seamos realistas ok necesitamos competencia en todos los sectores pero competencia de mercado señores de mercado nosotros no estamos de acuerdo con poner precios y tasas pero hay mecanismos que nos dan nuestra constitución si no hubieran mecanismo diríamos hay que cambiar un artículo de la constitución no no está dentro de la constitución no hay que cambiar nada es una decisión política buenas tardes la pregunta es la siguiente el modis ha anunciado que había una rebaja en la calificación crediticia cuánto afecta al empresariado y directamente claro a la población la población bueno en realidad está lloviendo un poco sobre mojado porque en realidad la la rebaja que hemos la noticia que hemos recibido sobre la rebaja que ha hecho Moody's a la calificación crediticia de Perú es una situación que nos complica aún más ya en un contexto donde algunas variables económicas están empezando a pasar la factura justamente a la población a la gente más vulnerable la inflación acumulada anual ya estamos llegando a casi 5% no teníamos inflación de 5% que yo recuerde por lo menos hace 20 años el tipo de cambio si bien es cierto las monedas regionales se han devaluado de alguna manera pero no tanto como ha sucedido con la moneda con el sol con nuestro sol que siempre ha sido muy fuerte siempre ha mantenido una fortaleza envidiable por las monedas los pesos colombianos por el peso chileno y otros hoy día lamentablemente nuestro sol se ha devaluado ya no tanto por un efecto externo de inflación externa sino por un componente interno que tiene que ver con lo que dijo el ingeniero Márquez todavía estamos en una situación de alta incertidumbre y desconfianza eso hace que las personas yo no estoy hablando de las grandes empresas sino las personas que tienen la posibilidad de sacar sus ahorros en soles o que tienen que retirar su CTS que les ha permitido el gobierno o la FP ¿qué es lo que hacen con sus soles? ¿lo dejan en soles? ¿o van a hacer una corrida a invertir en dólares porque sienten que el dólar va a seguir subiendo y por lo menos es una protección? eso también tiene un efecto por la desconfianza en un incremento entonces esta calificación que nos está poniendo según los analistas económicos y lo percibimos nosotros muy cerca de perder digamos el nivel de grado de inversión que al país le ha tocado trabajar de manera muy 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 responsable con mucho sacrificio en los últimos años para haber logrado el grado de inversión el grado de inversión significa que el Perú es un destino seguro para las inversiones el Perú es un destino estable para el flujo de capitales el Perú merece que le presten con tasas de interés muy bajas y por lo tanto las tasas de interés que acceden las personas naturales las empresas para poder financiar sus actividades también se ven impactadas por ese grado de inversión lo que significa es que si nosotros vamos perdiendo calificación crediticia nuestras tasas de interés afuera van a subir el presupuesto de la nación que hoy día se está aprobando en el congreso son 197 mil millones de soles tiene un componente de pago de deuda si a nosotros nos bajan la calificación crediticia perdemos grado de inversión nuestras tasas de interés suben y significa que vamos a tener que destinar más dinero que en vez de que se use en educación en vez de que se use en salud vamos a tener que destinarlo para pagar deuda porque nuestros intereses están subiendo y eso puede pasar en un efecto en el resto de las actividades económicas a las personas los que tienen su crédito personal su crédito hipotecario etcétera no queremos llegar a esa situación pero ya nos están dando los campanazos ya no solamente de adentro sino de afuera las entidades que están mirando y viendo qué está pasando en el Perú como las calificadoras de riesgo entonces creo que es como dice el ingeniero Márquez es el momento de hacer un punto de inflexión lo que mencionaba también el doctor Hernández no más polarización y queremos ver que las cosas que hemos conversado con el presidente de la república las cosas que él nos ha planteado como que es el camino hacia donde tenemos que seguir en unión en consenso en diálogo ¿no es cierto? y cubriendo brechas que existen se comienzan a ejecutar pero para poderse ejecutar se tienen que empezar a tomar las decisiones y eso es lo que está hoy día creo que faltando en esta coyuntura decisión y acá evidentemente como bien lo decía mi colega de ADEX es la responsabilidad de los que están hoy día en el gobierno de tomar esas decisiones y los vamos a apoyar cuando las decisiones estén orientadas a lo que hoy día se ha presentado que son estos acuerdos por consenso que se han desarrollado en el foro del acuerdo nacional pero queremos ya definiciones lo mismo está pasando en el ejecutivo no se sabe si se quedan o se van algunas autoridades en el ejecutivo y eso tiene un efecto en las decisiones operativas del ministerio y de los ministerios ya la inversión pública se ha empezado a reducir el primer semestre tuvo un impulso importantísimo la inversión pública y lo que no queremos es que comience a decaer porque la gente no quiere firmar no se sabe si el ministro sigue si el viceministro lo cambian si el director general hay puestos que están y no sabemos si se van a reemplazar esa indefinición está creando ya un efecto interno que evidentemente se refleja en lo que nos miran de afuera como la pregunta que usted hace ¿qué está pasando con la reducción de la calificación crediticia del Perú y básicamente si uno lee el reporte que emitió Moody's se ve muy recurrentemente en su informe incertidumbre poca predictibilidad inestabilidad que son evidentemente los elementos intangibles que están complicando un poco la actividad económica en nuestro país hoy día Buenas tardes a todos la primera pregunta sería si en medio de esta incertidumbre y cuestionamientos a los ministros ¿ustedes les ha brindado o les brinda confianza a estos ministros que están en el ejecutivo o tal vez esperan a que haya algún cambio de los ministros de Estado en estos próximos días que tal vez se puede dar ante las interpelaciones que el Congreso está pensando tomar y mi segunda pregunta es con respecto al sistema económico desde un inicio Pedro Castillo durante su candidatura manifestaba de un cambio del sistema económico que ustedes ratifican y ratificaron justamente el mercado social ¿qué les dijo exactamente Pedro Castillo con respecto a ello? Gracias Muchas gracias por la pregunta con respecto al modelo económico creo que en las conversaciones que hemos tenido con el ministro de economía con el señor presidente de la república hemos hablado de una economía hemos concordado que Perú necesita y tiene una economía social de mercado que ha funcionado y que ha funcionado bien en términos de generación de riqueza la gran pregunta y el cuestionamiento que hemos hecho es ¿cómo un modelo que nos ha permitido reducir la pobreza en 20 años de más de 60% a 20 y tantos por ciento tema que ha retrocedido desafortunadamente por la crisis de COVID y la crisis económica que esta generó este modelo que nos permitió sacar a tantos millones de peruanos de la pobreza ¿es malo? ¿la generación de la riqueza que se hizo el Perú que exportaba de 4 mil millones a exportar 10 12 veces más ¿es malo para el Perú? entonces la pregunta no es el modelo el tema es ¿qué se hizo con los beneficios que generó el modelo? ¿mala inversión? ¿corrupción? ¿malversación de fondos? y la pregunta es ¿dónde están algunos de los presidentes que han sido culpables de esta situación? sabemos todos dónde están algunos en prisión ¿eso tiene que ver con el modelo o tiene que ver con las personas? ¿tiene que ver con los que toman las decisiones a nombre de los peruanos? eso es lo que tiene que cambiar la constitución nuestra constitución que además es tan moderna como la constitución de Alemania es una constitución que consagra al ser humano que consagra el fin social por lo tanto es muy equilibrada y busca cerrar estas brechas pero la constitución como lo hemos dicho siempre son letras y palabras escritas en un papel ¿cómo también es el modelo total? nosotros no podemos decir lo que no podemos hacer le toca al presidente pero si somos consecuentes con lo que hemos conversado entenderíamos que el camino es bueno y que las correcciones no pasan necesariamente por un cambio de constitución que no tiene que ver como quería decirle que no tiene que ver la constitución con lo que hacen las personas las personas pueden tener la mejor constitución del mundo y hacer un desastre en un país y eso creo que es lo que ha pasado en nuestro país y eso es lo que tenemos que cambiar básicamente gracias y en relación a su segunda pregunta bueno y complementando un poco lo que dice el ingeniero Fischer la economía social de mercado es una economía que funciona muy bien en países de Europa que son inclusive mencionados como modelos para las personas que están hoy día en el gobierno pero esa economía social de mercado reconoce que el mercado puede tener fallas y es ahí donde le permite al Estado intervenir para corregir esas fallas de mercado lo que está diciendo en conclusión el ingeniero Fischer es que el Estado no ha sido capaz de lograr eficientemente corregir esas deficiencias de mercado en la constitución y el modelo económico también están las entidades reguladoras que no han cumplido tampoco su rol de regulación de regulación del mercado el mercado es un mercado que se debe manejar por basado y apalancado en las libertades pero creemos también que el Estado tiene que cumplir su rol y tiene que equilibrar el Estado tiene que ser un catalizador de los servicios que el Estado por obligación constitucional le brinda a los ciudadanos educación y salud si el Estado brindara una educación de primer nivel con cobertura universal y una salud de primer nivel con cobertura universal usted cree que usted usted o alguno de los que está acá preferiría ir a una clínica particular o atenderse en el servicio de salud pública esa es la diferencia que existe entre los países desarrollados de Europa que tienen economía social y mercado donde en el mismo centro de salud y en el mismo colegio asisten las personas con ingresos altos y las personas con ingresos bajos porque es el mismo servicio que les brinda su Estado y en relación a su segunda pregunta miren nosotros somos conscientes y además reconocemos las facultades constitucionales y que tiene el presidente para escoger y nombrar a sus ministros no en ningún momento nosotros hemos pretendido vetar esa facultad él escoge a su primer ministro escoge a su ministro conjuntamente con su primer ministro y son cargos políticos que inclusive últimamente puede ser que esa persona designada no tenga la experiencia o la maestría digamos en ese sector pero reconoceríamos que esa es una facultad y discrecionalidad que tiene el presidente lo único que decimos es que por lo menos tenga una trayectoria limpia en términos éticos en términos morales y que pueda darle legitimidad a un gobierno que tiene la obligación de presentarse como un gobierno limpio con manos limpias y sin ninguna carga pesada en una mochila y en segundo lugar lo que sí podemos decirle es que sí los niveles de viceministerios direcciones generales tienen que estar en manos de gente que conozca el día a día y la operación de los ministerios porque evidentemente es ahí donde se desarrollan las políticas operativas es ahí donde se toman decisiones como las que reclama el gremio de transportistas es ahí donde se toman las decisiones como las que reclama el ingeniero Márquez qué pasa con el factoring es ahí donde se toman decisiones que ajustan que van a ajustar esas brechas o esas fallas de mercado que el modelo económico tiene que y que el modelo económico hace que siga funcionando en beneficio de todos entonces en ese sentido estamos en esa en esa línea y creemos firmemente en esa en esa facultad que tiene el presidente pero imaginémonos imagínense a nosotros teniendo que interactuar con ministros que no sabemos si van a quedarse o no se van a quedar entonces esa inestabilidad también nos genera una una situación de de parálisis ¿no? porque las decisiones o los acuerdos que uno toma con un ministro y lo cambian a la semana o al viceministro eso no es digamos el entorno en el que quisiéramos estarnos desarrollando más aún cuando estamos en plena pandemia y todavía no salimos de la crisis económica donde debemos de tener mucho más eficacia mucho más eficiencia y mucha mayor velocidad para tomar decisiones buenas tardes mi pregunta para primero para el señor Márquez usted acaba de mencionar hace unos instantes que han entrado ministros que no están enterados del sector es decir que no hay digamos una capacidad técnica de cada parte de ellos para poder asumir los diferentes ministerios ¿cuáles son los ministerios que usted ha detectado eso? ¿en qué se fundamenta su apreciación? y también respecto a lo que ha dicho el señor Durán recientemente sobre que hay digamos en los distintos ministerios no hay personas con también pericia técnica para poder gestionar o estar al frente de las diversas políticas que se tienen que aplicar para los diversos sectores también lo mismo ¿en qué se basa su análisis y en qué ministerios ha detectado usted esa falencia? Mira nosotros hemos visitado varios ministerios ¿ok? yo no te voy a decir qué ministro ¿no? no tiene esa ese 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 conocimiento técnico porque un ministerio es un ente técnico y también político ¿ok? pero a estas horas del del partido nosotros necesitamos gente que sepa del sector ¿no? ya yo no quiero meterme en ese lado de que este no sabe y este sabe yo lo que te digo es una cosa yo sé que el presidente ¿no? está por evaluar y lo que yo he escuchado es que él va a evaluar todavía de acá un buen tiempo lo que nosotros vemos es de que él debería acortar su tiempo de evaluación ¿ok? acortar su tiempo de evaluación porque el país necesita invertir nuestra preocupación está en que el gabinete tienen que darle una mirada también técnica ¿me entiendes? y entonces nosotros ya tenemos años en esto de los gremios y podemos interactuar con ellos ¿ok? pero cuando tú ves de que no están no es su su expertiz entonces uno se preocupa ¿me entiendes? esa es una realidad ahora acá viene la parte política y la parte política la está haciendo la está haciendo el congreso que es su deber su obligación ellos son los que tienen que ver esto de los ministros y del gabinete en una forma política ¿te das cuenta? si tú sumas que algún señor no tiene la parte técnica y encima tiene cuestionamientos personales tenemos lo que pasa hoy día en el Perú ¿te entiendes? hay más disputas más discusiones y la población escucha eso pero los que deciden por las inversiones no la están tomando ¿ok? tú necesitas darle un entendimiento y si ese entendimiento significa cambiar algunos ministros lo tendrán que dar eso es lo que no se trata de nosotros poner ministros ninguno de nosotros que ha hablado con el presidente le hemos dicho yo quiero ser ministro ninguno ¿ok? nosotros somos igual que él gremialistas de el sector privado pero con visión de país igual que él visión del país a mí me preocupa lo que está pasando y a nosotros nos preocupa porque la verdad es que se están perdiendo decisiones se están perdiendo oportunidades yo hablo con gente sin mentirles que me hablan de dos mil millones de inversión de quinientos millones yo la verdad que eso quiero decirles que es una situación de que tienen que definir por supuesto lo que me preguntó la señorita de que si hemos percibido que él piensa en otro modelo no lo hemos percibido es más cuando nos dijo que lo acompañemos a a Washington ¿no? eso marca un tipo de de cómo se llama de atracción porque hablamos de atracción de inversiones lo que hacemos nosotros es que a través de la economía y el empresariado empujemos a las autoridades políticas a que vayan a un centro del cual el Perú necesita y por supuesto reconocemos que son de izquierda pero que vayamos a un centro en el cual podamos seguir invirtiendo y hacer que no haya más pobreza eso somos capaces de hacer lo hemos hecho en los últimos 20 años pero ese es nuestro objetivo con permiso de los presidentes por favor señor periodista en el caso de turismo si vemos necesario hacer cambios urgentes en la comisión de promoción de la exportación y el turismo que es PRONPERÚ nosotros como cámara nacional de turismo hemos transmitido a los diferentes ministros la necesidad de tener justamente acciones concretas que permitan el salvataje del sector activando el turismo interno esto se dio hace algunos meses el año pasado básicamente a través de la campaña de PRONPERÚ para incentivar el turismo interno correcto pero ha quedado en nada hemos tenido una reunión con el ministro Sánchez le hemos solicitado que se den estos cambios también que se hagan esfuerzos por abrir las fronteras específicamente en Chile obviamente con protocolos y teniendo todo el tema de sanidad pero si solicitamos que en PRONPERÚ se active cuanto antes esta campaña de turismo interno volver que tanto éxito tuvimos nos dio un respiro y que ahora no está operando y por alusión señor periodista bueno así como menciona el sector turismo también no solamente es inadecuado digamos poner personas a nivel de ejecución operativa como viceministerios directores generales que quizá no tengan el conocimiento para actuar inmediatamente porque al estado no se viene a hacer aprendizaje o sea la curva de aprendizaje en el estado le cuesta a los ciudadanos peruanos con malos servicios con no servicios oportunos con que no se logren los objetivos de bienestar para ellos pero hay ministerios donde no se nombran viceministros todavía transportes y comunicaciones comunicaciones todavía no hay un viceministro de comunicaciones y cuando uno de los objetivos de este gobierno es ampliar la cobertura digital a nivel nacional llevar internet a todos los lugares no le parece que es importante que ya estuviese trabajando un viceministro de comunicaciones en ese objetivo central del gobierno entonces esos son los pequeños detalles que marcan una gran diferencia entre llevar las palabras a la obra y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros nosotros queremos colaborar de manera comprometida de manera responsable en que el país comience a recuperar su ritmo y que no nos pare nadie de acá a los próximos años muy bien vamos a ingresar justamente a la rueda de preguntas por favor por el vamos en vivo para canal n querido por favor señor márquez que nos haga un resumen pequeño por favor por estos consensos por el perú esta unión de gremios del perú en qué consiste y cuál es la sugerencia que usted le viene dando al presidente pedro castillo referente a sus ministros gracias nosotros y digo nosotros porque acá se trata del acuerdo nacional ok y el acuerdo nacional significa todos los partidos políticos que hay en el congreso inclusive perú libre inclusive renovación popular ok se trabajó por seis meses planteamientos que van de la parte salud educación justicia a crecimiento económico inclusivo no y política entonces después de seis meses se trabajó un documento que ha sido enviado a palacio de gobierno y al primer ministro ok entonces nosotros vemos de que el país necesita un norte necesita la experiencia de todos estos partidos y todas estas instituciones como son las instituciones del interior del país para que haya confianza nosotros necesitamos lo que nos dijo el ministro de economía nos dijo bien claro y debe estar grabado nosotros vamos ya no por el partido ni por el bicentenario nosotros vamos por el consenso de Perú eso fue su palabra y lo dijo porque es un consenso no es una cuestión que han preparado en 15 días en dos meses no no es mucha gente que ha discutido entonces por qué estamos acá con Max Hernández es porque él es el presidente del acuerdo nacional este consenso debería ser parte de lo que es la gobernabilidad porque así como una colega de usted me pregunta el presidente les ha hablado que va a cambiar el programa económico no nos ha hablado de eso es más en ningún momento hemos tocado eso será pues que él también lo ha visto el acuerdo nacional porque tal como estamos hay un serio problema político ok y el serio problema es de que ha ganado si este presidente Castillo y es nuestro presidente pero nosotros ya tenemos cosas que funcionan cosas que están haciendo que baje la pobreza y lo que decimos es el acuerdo nacional respeta la constitución vigente no hemos tenido en el acuerdo nacional ningún tipo de discrepancia sobre eso porque si uno lo lee bien ahí decimos cuáles son los errores que todas estas organizaciones han visto y entonces nosotros no queremos de que después de un mes ya se olvide la gente de lo que es el consenso del Perú no es así necesitamos que ok se evalúen los ministros el congreso tiene esa tarea el presidente tendrá que verlo es su su potestad no de ver qué hace con los ministros pero ya estamos mire lo que le voy a decir ya estamos el día de hoy comenzando a cobrarle más a la gente más vulnerable cuando Moody's nos ha bajado este la calificación la gente tiene que entender cómo es la economía mundial y la economía nacional qué cosa le afecta y a la gente le afecta seriamente que Moody's nos haya bajado este esta calificación y como dice mi colega Carlos Durán eso incrementa la tasa de interés y vamos a tener que pagar más soles esos más soles podrían ir a salud o a educación y eso es lo que la gente tiene que entender y por qué nos califican porque nosotros vivimos en un mundo globalizado ellos se dan cuenta que hay problemas políticos más que económicos pero por el problema político nos estamos ya comenzando a dejar de invertir entonces ellos dicen este es un país que tiene un serio problema político y entonces los que quieren comprar bonos de Perú los extranjeros van a decir espérate un ratito o los que lo tengan lo van a vender eso es lo que tiene que entender la población que una noticia de esa naturaleza si le llega a ellos y nosotros decimos que el congreso haga su trabajo y que el presidente vea de que son de izquierda nosotros lo respetamos pero hay una cosa ha entrado a reducir la pobreza y como estamos no se va a reducir se lo garantizo entonces ahí nos preocupamos y en esa estamos en apoyar lo que tenemos que apoyar y en decir esto no va esto no puede seguir así porque estamos perjudicando precisamente a la población más vulnerable ¿en todo caso usted sucede que se reivindice pronto un descanso este cambio del ministro? por supuesto sí señor ese es potestad del presidente y saludamos su potestad pero no se podría hablar con los ministros porque quizás como usted bien lo dice ¿podría haber un cambio de ministros en el centro de diálogo? era dame la pregunta otra vez por favor si usted empieza a escuchar un movimiento de los ministros es muy posible que el presidente en ese interés pueda hacer un cambio de de ministros y eso perjudicaría de alguna manera algunas conversaciones que ya te hicieron es correcto lo que dices es más yo como te vuelvo a decir hemos estado mis colegas y yo con varios ministros pero esa es política pues el que manda es el presidente Castillo ¿me entiendes? él es el que manda gracias bueno pasamos a preguntas también de los periodistas el ministro Pedro Franklin ha señalado que a pesar de la baja de la calificación el país va a seguir liderando el crecimiento de América Latina ¿cómo puede el Estado ayudar a las micro y pequeñas y medianas empresas a recuperar los empleos y la economía considerando que son la mayoría de empresas que existen en el país ¿qué se necesita de urgencia para el empresariado? a ver o sea el crecimiento del país para este año está estimado en alrededor de 10.5 11% lo llamamos crecimiento porque la economía crece pero en realidad es un rebote un efecto rebote de recuperación de la caída que hemos tenido el año pasado como economía en realidad para recuperar los niveles de PBI que teníamos en el 2019 este año deberíamos crecer 14% y ahí estaríamos igual como estuvimos en el 2019 los efectos de la calificación que nos ha dado Moody's ahora a nuestro digamos de riesgo país no es un efecto que se va a ver probablemente en el cortísimo plazo es un efecto que puede generar los problemas en el mediano plazo eso se va tiene un cuando las tasas de interés son afectadas los efectos en la economía se ven a un tiempo prudente de algunos meses aproximadamente entonces lo que creemos y lo que nosotros confiamos es que si seguimos haciendo las cosas e incentivando a que los motores de la economía que están permitiendo que el primer semestre hayamos crecido alrededor del 20% como es la minería la agroexportación la manufactura algunos la pesca pues simplemente hagamos un esfuerzo por el segundo semestre fortalecer la recuperación económica con un enfoque más sectorial como por ejemplo el sector turismo y con un enfoque más territorial por ejemplo las regiones que están siendo y que han sido más afectadas por la caída económica eso sí podría garantizar y con decisiones ya con decisiones digamos concretas podría garantizar que este año tengamos un crecimiento por efecto rebote de cerca del 11% eso seguimos siendo optimistas en ese sentido pero claro nuestro optimismo tiene una fecha de escaducidad que es que las decisiones todavía no se están tomando y creo que las decisiones de un lado o de otro en un sentido o en otro tienen que tomarse para empezar a generar ya la estabilidad y la predictibilidad que uno necesita en esta situación de recuperación económica no hablemos de plazos el tema es de que creo que dentro del ejecutivo ellos están viendo lo que está sucediendo están tomando algunas decisiones ¿no? sabemos de eso pero que yo creo que como dije hace unos días este es un gobierno que está evolucionando y se está tratando de centrar y creo que si dialogan más con el legislativo nosotros vamos a estar apoyando ahí pasamos a la pregunta en el documento consenso por el Perú se habla de reformar el Indecopi para evitar monopolios ¿de qué manera debería darse esta reforma del Indecopi o cómo puede mejorar? señor Eric por favor el Indecopi indudablemente es una institución muy importante para el desarrollo de nuestro país creo que con sus más y sus menos ha comenzado a consolidar una institucionalidad sus decisiones tienen que encaramarse dentro de lo que son los temas técnicos profesionalizar su gestión que lo vienen haciendo hay mucho para crecer claro que sí pero también hay que reconocer que están consolidándose como una de las instituciones que ya tiene una trayectoria en nuestro país sin embargo si hablamos del tema de los monopolios si hablamos de la regulación sobre los el costo de los medicamentos o la salud pública nosotros yo preferiría hacer una reflexión mayor el Perú ha manifestado y sostiene su deseo de participar de la OCDE y la OCDE que tiene una profunda visión social y de respeto a la vida y a los que menos tienen plantean por ejemplo franjas de control de precios para que los distribuidores de venta final de medicinas en Alemania Francia en países altamente desarrollados miembros de la OCDE ejercen un control sobre lo que gana el retail sobre lo que gana la botica que vende finalmente al ciudadano esos son controles aprobados modernos y que pueden facilitar la justicia social si hablamos de este punto entonces hablar de Indecopi está muy bien pero creo que dentro de un contexto mayor por ejemplo como lo ha recargado el ingeniero Márquez el Perú debe seguir manifestando y el presidente Castillo debe manifestar claramente su intención de seguir en el camino de participar de ingresar a la OCDE porque en ese contexto reformas como las o mejoras como las del Indecopi u otras instituciones van a ser prácticamente mandatorias gracias Bruno tuesta semana económica pregunta comentaban que el consenso alberga la reforma política que lineamientos y acciones concretas se han trazado en esta señor Carlos Durán bueno es evidente que uno de los grandes consensos que se debe haber plasmado en las discusiones de horas de trabajo en el Acuerdo Nacional tiene que estar relacionado con las reformas políticas porque además es un consenso que el país necesita implementar algunas reformas políticas y estas reformas políticas entiendo están orientadas justamente a poner en valor algo que tenemos muy precario en nuestro país que es la institucionalidad y la institucionalidad tiene que ver con que el país tenga pues sistema un sistema político una clase política con 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 legitimidad una clase política que realmente represente a todas las realidades de nuestro país también existen reformas políticas que tienen que seguramente discutirse a nivel del Congreso porque pueden tener inclusive implicancias de cambios a la Constitución lo que no debemos tenerle nosotros temor es a aquellas reformas que apuntan justamente a fortalecer la institucionalidad de nuestro país reformas políticas como digo nuevamente no sólo relacionadas a los aspectos políticos propiamente hechos sino a instituciones que contribuyen a que la política en el país sea positiva y que las políticas públicas estén orientadas en función de brindarle al ciudadano una calidad de vida y bienestar poder judicial ministerio público los sistemas de institucionalidad que tienen que ver también con las entidades como por ejemplo se ha estado mencionando al tema Indecopy entonces creo que somos conscientes que por consenso el Perú necesita entrar en un proceso de reforma política que tenga que discutirse de manera más abierta con la participación de todos los diferentes frentes de la sociedad civil y creemos que obviamente dentro del marco constitucional el Congreso es el lugar en donde tiene que generarse esa discusión y las decisiones que se deben tomar ¿Qué significa la emergencia del sector transportes? ¿Ya han sido entregadas las propuestas al gobierno o al presidente? Por favor señor Giovanni La emergencia del transporte es el significado del poco aguante que nos queda por la situación que estamos viviendo en todas las modalidades del transporte lo que se está quedando se ha hecho llegar ya los comunicados las cartas al Ministerio de Transporte explicando la situación de emergencia y por qué razón estamos dentro de esa emergencia dentro de ella están todos los aspectos que van relacionados con el tema de sobrecostos con la falta o la necesidad de movilización el tema del impacto social que está representando en el transporte urbano y finalmente sobre los costos logísticos que también afectan al transportista y el tema de los por ejemplo el caso del combustible que es un tema que nos afecta enormemente el día martes los gremios de diferentes lugares del Perú los directores nos vamos a estar reuniendo para tomar una decisión final y es muy probable que se fije una fecha para este para esta situación de emergencia que se hace insostenible para todos nosotros gracias agradecido agradecemos a a todos los medios presentes por su presencia el día de hoy igualmente a los presidentes y representantes de la unión de gremio muchas gracias a todos buenas tardes gracias 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 gracias